Estos casos sí que fueron difíciles de resolver. ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Viene por mí! ¿Quién? ¿Quién viene por vos? Sí que se desmayó raro, ¿no? ¿Lo vieron? Esto debe ser una pista. Necesito una ambulancia urgentemente. Pará, pará. ¿Eso es sangre o pintura roja? Sigamos investigando. Las huellas de ese hombre están frescas. Vino por acá. El hombre no presentaba ningún rastro de violencia física, pero sin maquillaje en la piel. Ahí está. Objetivo identificado. Encontré de quién estaba huyendo. Como lo suponía. Este hombre tiene fobia crónica a los payasos. Wow. ¿Ustedes le tienen miedo a los payasos? Los leo. ¿Puedo seguir trabajando? Ah, sí, sí. Disculpe, señorita. Gracias por ayudarme. Bueno, bueno. Igual no deben hacer esto en casa, ¿eh? Ojito. Yo porque, bueno, soy una detective bien entrenada. Pero hay algunos criminales que son realmente muy, pero muy peligrosos. Disculpe, ¿este billete es suyo? Este hombre cree que puede engañarme. No, no es mío. Pasa que tampoco es mío, entonces yo le diría que lo dividamos. Sí, vamos. Ok, esto es muy, pero muy importante. Nunca se vayan con un desconocido. Me quiere llevar a un lugar desolado para poder robarme. Pará, pará. Me hiciste caminar un montón. Déjame tomar un poco de agua. Hace mucho calor, ¿no querés un poco? Sabe que sí. Venga. ¿Sabe algo? Yo no le voy a cambiar nada. Yo le voy a robar a usted todo lo que tiene, ¿sí entendió? Disculpe, ¿este billete es suyo? Este ladrón utiliza la técnica del paquete chileno para poder atraer a sus víctimas. No, no, no es mío. Ah, ¿sabe qué mío? Tampoco es. ¿Le parece si vamos mitad en mitad? Eh, bueno, dale. Bueno, pero vamos a un sitio más privado que se puede ser peligroso, ¿sí? Luego las aleja y les roba. Bueno, ¿adivinos? Es que no vamos a cambiar nada. Usted está robada por la huevonía. Huelte todo. ¿Qué me hizo? Una detective siempre tiene su as bajo la manga. Prepárate para ir a la cárcel. Nadie engaña a ser a la detective. ¿Estás bien? ¿Estás en peligro? ¡Ey! Rápido, dame tu celular. Toma, le puse un chip rastreador, ¿sí? Ay, esto me encanta, me encanta, me encanta. El famoso chip rastreador. ¡Ey! Así te encontré. ¿Dónde estaba? ¿Está bien? Disculpe a mi mujer, lo que pasa es que ella es sordomuda. ¡Vámonos! Le instalé un chip para rastrearla y encontrarla. Tranquila, yo voy a ayudarte. Y decidí fingir vender café para atraparlo. ¡Café gratis! ¿En serio? ¿Gratis? ¿Bien? ¡Corre, corre, corre! ¡Te cerraré en el cuarto hasta la madrugada! ¿Qué le echaste al café? Me parece que el que va a quedar encerrado en la cárcel sos vos. ¿Estás bien? Hay abrazos que me conmueven. Ese estuvo muy, pero muy tierno. Hay personas que de verdad necesitan ser libres. Pero espere. ¡Viren a ese otro criminal! Hay una mujer en peligro. ¿Estás bien? Escucho un grito. Sí, todo bien. Bueno, ok. ¿Nosotras no íbamos juntas a yoga? Allá por la calle Libertad. Sí, con la altura 911. Sí, exacto, sí. Bueno, ¿y vamos con alguien más? Sí, con mi hermana. Con mi hermana íbamos. No te preocupes. Nos vemos esta noche. ¿Conseguiste la plata? Mirás, quise saber lo que puede pasar a ella. Me parece que eso no es tuyo. Toma, corre, yo me encargo. Y acá no te vas a mover. La policía ya viene en camino. Dale, soltá esos prohibidos, Sara, detective. Dale. Todos los días paso por acá y ve a esas dos personas grabando bailes. La chica parece agotada. Está pasando algo muy raro acá. Bueno, está bien, descansa, descansa. Toma. En cinco volvemos, ¿eh? Recuperate, ¿eh? Te quiero fuerte. ¿Estás bien? Flash, flash, post, post. Mira mi cara en portada de voz. No entiendo. ¿Qué me querés decir? Flash, flash, post, post. Basta, no hace falta que sigas bailando. Vamos, vamos, más energía. Me gustaría bailar también, ¿puedo? Bien, mientras más sea mejor. Flash, flash, post, post. Mira mi cara en portada de voz. Vamos. 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 ¿Qué haces? Ya sé que tenés a esta chica amenazada para que bailes sin parar, Music Man. Bailar no es un delito, querida. Sí, pero hacerlas bailar hasta que se mueran, sí. No te quiero volver a ver por acá o llama a la policía. Ganás esta, será el detective. Ganás esta. Tranquila, ya estás a salvo. Encima, muchas veces ni siquiera trabajan solos. Te estás portando mal, serás castigada. Parece ser el novio, pero su comentario es muy agresivo. Perdón. Gracias. ¿Hola? Ayúdame, por favor, me van a matar. Envíame tu ubicación, por favor. Sí, sí, sí. Extraño. ¿Le diste bien la dirección? Sí, pero no sé por qué tarda tanto esta perra. ¡Los tengo! Cuando enviaste la ubicación, reconocí que es una zona donde suelen robar. Además, las encontré rápidamente en las notificaciones rojas de la Interpol. Suelen atraer sus víctimas con una carnada rápida para robarles. Son inteligentes, pero resulta que no tanto como yo. Está llegando la Interpol. Adivina quién soy. La técnica del mono. Finge ser tu amiga para robarte. ¿Ana? Ay, no, perdón, me confundí de persona. No pasa nada. Perdón, ¿eh? Lo que ella no sabía es que instaló un chip rastreador en su campera. Con el rastreador fue sencillo encontrarlo. Se trata de Los Cornelios, una pareja de bandidos que se aprovechan de mujeres vulnerables para robarle. ¡Uh! ¿Adivina quién soy? ¿Quién sos? Sara, la detective. Y vos y tu novia van a ir presos por un buen rato. ¡Cobarde! A él también le puse un rastreador en su celular, así que la policía lo va a encontrar rápidamente. Ya saben, mis detectives, no hagan esto en casa. ¿Les gustó este video? Comentenme cuál fue su caso preferido. Los leo en los comentarios. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita. Voy a estar subiendo videos todas las semanas. ¡Los quiero, mis detectives!